¡Catullu! De las acuarelas La marca es Keep Smiling Esta cajita trae 36 tonos de pigmento Están muy bonitos También trae una esponja Trae un pincel Con godete incluido Estos pinceles Con godete están muy padres Son súper útiles Este Porque Pues primero traen un taponcito Y este taponcito pues Cubre El El pelaje Pues si la punta Del pincel Y eso ayuda a que no se dañen Las hebritas De la punta También pues Como ya les había comentado Trae un godete incluido Que es un godete Bueno que dentro del godete O dentro del cuerpo Del pincel Puedes poner agua Este Tiene un mecanismo De De rosca Así que lo puedes Destapar O mejor dicho Quitar de la cabeza Del pincel Y en el corpecito Puedes poner agua Y este Y al presionar La parte del medio Del pincel Sale Sale agua Desde la punta Desde la punta Y bueno también Viene incluido Un pincel También es de la misma marca De Keep Smiling Vienen Sus letritas en dorado Están Están muy bonitas Es un pincel Es un pincel De punta redonda Fino Es decir Que es delgado Las hebras De la punta Están muy bien Porque no No se caen tanto En este pincel Y bueno también Viene incluido Un lápiz De la misma marca De las acuarelas Keep Smiling Es un lápiz 2B No Si es un Lápiz 2B Y bueno Pues como están viendo Ya en En la pantalla Los colores Que trae También trae Un sacapuntas Metálico Y bueno Como ven aquí Los colores Son muy bonitos Son muy vibrantes Los 36 tonos Que trae Me gustaría Mostrarles también Venía Con las acuarelas Venía Esta fundita Este Como aterciopelada Y está muy Muy linda Viene con su Empaquecito La verdad Me gustó mucho Este Tanto la bolsita En la que venía Como la cajita Esta de metal También trae Unas 10 piezas De Papel Para acuarela Este Que están Muy Muy bien Son Yo creo que De Aproximadamente 120 gramos Si no es un Gramaje Muy Como que Muy alto Pero Pues bueno Aún siendo 120 gramos Es muy bueno Para Para Trabajar la acuarela Este Yo creo que Todavía lo soportan Muy bien Este Venía En su Como un Sobrecito Que trae Y dentro De las Cosas Que también Trae Este Trae esta Tarjeta Que parece Como una Tarjeta Navideña Es una Una Como postal Navideña Muy bonita Que Bueno Te Da la Sensación De que La ilustración Que viene Es como Hecha en acuarela Detrás de la Postal Vienen Los 36 tonos Que contiene La cajita De acuarela Y Lo que vamos a hacer Para hacer la prueba Es Primero vamos a Usar una tarjetita Bueno En esta tarjetita Yo ya marqué Unos cuadritos Dentro de la tarjetita Donde vamos a Traspasar Los 36 tonos A cada una De esos 36 cuadritos Que yo ya hice Previamente En esta tarjetita Esta Tarjetita En este papel Es como De 240 Si Entre 240 gramos Vamos a usar Este 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 pincel Que tengo aquí A la mano Con Este platito De Porcelana Que Que tengo aquí Vamos a ir viendo Poco a poco Como Como fluyen Los Los colores En Pues ya Aplicados En el papel Para Para ver Como Se ven realmente Cuando ya los Estamos utilizando Y bueno Como Podrán notar Ya mi Mi caja Ya está un poco usada Ya la había usado Para un video anterior De una ilustración Pero Quería hacerles este review Para que vieran Como fluye Como se ve Cada tono Porque yo cuando Recién lo usé No usé Todos los tonos Muchos tonos Están intactos No los he usado Que es algo Que todos debemos hacer Cuando tenemos Una paleta nueva De acuarelas Que es Plasmarla En el papel Con el que Normalmente Trabajamos Con el que Vamos a trabajar Para ver realmente Como se ve Porque uno En las pastillas Puede ver un tono Pero ya Cuando lo aplicamos Al papel Pues puede ser Este Puede ser diferente Entonces vamos a empezar A aplicar Unas gotas De agua Con el Con el gotero En la pastilla Directamente en la pastilla Para empezar Este A tomar A tomar pigmento De cada una De ellas Para las pruebas Que haces Con pigmento En papel Para Justo para notar Esta variación De color Recomiendo usar El agua Directamente a la pastilla Ya teniendo Bueno en mi caso Tengo un gotero Tú puedes ponerle Directamente con el pincel O con algo Pero que sea Una cantidad De agua mediana Para que También Tengas Buena cantidad Del pigmento Que estás usando Porque entre más agua Recordamos que En la acuarela Pues Entre más agua El pigmento Se diluye más No notarías Tanto como se ve El pigmento Ya aplicado En el papel Entonces Yo recomiendo O al menos Para mí Es una buena opción Tener una buena cantidad Del pigmento De la pastilla Para aplicarlo Ya en el papel Y bueno Aquí estamos empezando Ya con La pastilla Blanca Me van a decir Pero pues Para qué Para qué Vamos a usar El pigmento De la pastilla Blanca Si el papel En el que Estamos aplicando Es blanco Bueno También Pues al final De cuentas Es como para Demostración Y podremos Ir viendo Pues al final La pigmentación En el papel De todas maneras El papel Bueno Al menos Este papel Que estoy usando No es Completamente Blanco Está un poco Un poquitín Opaco Entonces Si puede Que haya Un contraste Entre el pigmento Blanco Y la aplicación De color Ya en el Ya en el papel Y bueno Les voy a Acelerar Este proceso Ahorita van a Vamos a ir viendo Cómo se va aplicando Cada Cada Este Cada tono De pigmento En los cuadritos Cómo se va aplicando Tickets TND Tłem Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estos no me gustaron mucho. Y bueno, este fue el resultado final. Espero les haya gustado. Intenté acelerar lo más que pude el proceso, pero este fue el acabado final de color que hicimos con la paleta de color de Keep Smiley. Y pues sí, como les comentaba, tiene unos colores muy bonitos, no es una paleta profesional, pero yo creo que para empezar y para practicar esta paleta está muy bien. Puede uno comprarla en línea no tan económica, pero pues por la cantidad de pastillas de color que tiene está muy bien. Y pues si tienen alguna duda o algún comentario sobre el video, déjenlo debajo que estarán leyendo sus comentarios. Y si les gustó, y si les gustó, denle like. Y pues muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.